Esta era la conferencia de prensa del señor presidente, 117 casos, 4 nuevos hoy, 4 nuevos, ayer hubo 26. Tenemos al doctor Christian Marin Müller, él es doctor en virología molecular y microbiología del prestigiosísimo Baylor College de Houston. Tiene una maestría en biotecnología y también es el fundador y director de una empresa realmente ejemplar en nuestro país, Esperantum, que desarrolla terapias moleculares contra el cáncer. El doctor Marin Müller es una de las personas más autorizadas en nuestro país para hablar de estos temas. Enseguida que tuvimos el dato, muchas gracias por venir, doctor. Porque yo creo que la pregunta, me imagino que muchos se hacen y la verdad es que quien mejor puede responderla es usted. ¿Cómo se baja de 26 casos a 4 en 24 horas? ¿Qué significa eso? Pues creo que muchos vemos esa baja en números y queremos celebrar, ¿verdad? Que increíble, bajamos de casos, fantástico. Pero tenemos que primero pensar en cuál es la realidad o el ciclo de vida de este virus. Porque ese es un virus que nos infecta en el día cero y en algunas personas, más o menos, creo que el número es el 20 o 25 por ciento, gracias al día 3 va generando síntomas. La media es al día 5 o 6, ya se generan síntomas. Pero alguna gente no genera síntomas hasta mucho después. El 97 por ciento para el día 12 y el 99 por ciento para el día 14. Aún hay algunas personas que pueden generarlo después, pero decimos que la gran cantidad al día 14 ya va a haber demostrado síntomas. Entonces, es muy importante entender que durante todo ese periodo uno puede ser contagioso, pero no va a enseñar en ningún test, en ninguna prueba que está infectado hasta que tenga síntomas. La prueba es efectiva 24 horas después de que empiece a enseñar síntomas. En algunos casos un poquito antes, pero uno no puede saber cuándo es que van a empezar los síntomas. Doctor, usted es el que sabe, usted es el que tiene la formación, yo no quiero decirlo, pero indudablemente no hay que bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. ¿Por qué no hay que bajar la guardia? Justamente porque si alguien se infectó hoy, va a enseñar síntomas en 14 días, ¿verdad? Más o menos todo el mundo en 14 días. Pero si alguien se infecta dos días después o si esa persona llegó y no se puso en cuarentena y se conectó con varias personas y no sabía que estaba enfermo y ellos no se dan cuenta, hasta tres días después, ese ciclo de 14 días vuelve a comenzar de nuevo, desde cero. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar meternos en que estos ciclos vayan creciendo y creciendo y creciendo y que cada vez se haga peor. Claro. Es importante, da alegría ver que no hay más contagiados, que solamente fueron cuatro hoy. Pero decía el doctor Rodrigo Marín que es de esperar que vengan más casos cada día. Es que no, creo que no tenemos que entender la distinción entre estar contagiados y estar enseñando positivos en una prueba, ¿verdad? Porque tenemos que desarrollar síntomas para enseñar que somos positivos en la prueba. Entonces, hay gente que en este momento puede estar ya infectada, que tenemos que esperar hasta esos 14 días para poder decir, no, en realidad están bien. Y desafortunadamente, como no todos entraron al mismo tiempo, vamos a seguir teniendo momentos donde podamos tener números de casos que se eleven un montón porque ya era, digamos, día 13 para muchísimas de esas personas. Entonces, 98% de ellos va a enseñar casos ese día. Estoy leyendo realmente en una forma muy intensa toda la información que existe. Cada día veo más publicaciones en medios muy serios sobre nuevos medicamentos. Ya no hablar, doctor, de vacuna, sino que de medicamentos para tratar a las personas que están contagiadas y poder, de la mejor forma, salir de esa situación. Claro, claro. Hay varios medicamentos que ahora están en ensayos clínicos en diferentes partes del mundo. En realidad, hay 280 o más ensayos clínicos que están ocurriendo en diversas partes del mundo. Para probar un montón de cosas, no solo nuevas medicinas, pero relacionadas a este virus. Exacto. Pero ahorita hay como cuatro. Una de ellas es hidroxicloroquina, que tal vez escucharon hace unos días cuando el presidente Trump dijo que ya la FDA la había aprobado y en unos minutos fue desmentido por la FDA diciendo que lo que aprobaron fueron los ensayos clínicos. ¿Por qué tenemos que hacer estos ensayos? Porque no podemos inyectarle algo a una gran cantidad de la humanidad o a ninguna persona en realidad que pueda causarle un daño. Tenemos que asegurarnos que es completamente seguro. Si puedo hacer una observación importante aquí es que todos estos medicamentos que se están probando vayan a ser efectivos, ojalá o tal vez no, pero se están haciendo en Estados Unidos, en otros países. Creo que es una oportunidad para recalcar que aquí en Costa Rica necesitamos abrir las puertas para hacer la legislación, para abrir las puertas, para que se puedan hacer ensayos clínicos en la caja trabajando con empresas farmacéuticas. Y conforme arreglas muy estrictas y velando tremendamente por la salud de las personas. Claro, vean la importancia de por qué vamos a durar 12 a 18 meses en tener una vacuna. ¿Por qué no la tenemos pasado mañana? Porque tiene que cumplir con todas las reglas de seguridad para asegurarnos que no nos vaya a hacer daño. Y eso es lo que hacemos... No, no, gracias. Está bien con el agua. Eso es lo que hacemos cuando hacemos ensayos clínicos. Hacemos todas las pruebas para asegurarnos que una droga va a estar segura para los pacientes. Pero al comenzar un ensayo clínico significa que los pacientes que están en el ensayo tienen acceso primero a esos medicamentos. Entonces, no solo para esta crisis, también para pacientes con cáncer, para pacientes con otras enfermedades, que se puedan beneficiar de las drogas más nuevas. Nada más como un paréntesis en ese punto. Pero sí, hay muchas drogas que se están estudiando y algunas han tenido beneficios anecdotales. Beneficios que no son todavía publicados en una revista científica y evaluados por otros científicos para ver si lo que se está viendo es real. Entonces, en algunos casos se está acelerando el proceso porque se ha visto efectividad en otras áreas. Pero no hay nada certero todavía. Bueno, usted es uno de los virólogos con más experiencia y formación en el país. Le voy a hacer una pregunta. Si usted cree que me debe decir que no, pues dígame que no, como estoy seguro que me va a decir. ¿Se puede prever cuánto tiempo puede demorar la situación del coronavirus en el caso concreto de nuestro país? Pues yo puedo hablar desde mi experiencia como científico y sí tengo experiencia como virólogo, pero no sé si soy el virólogo más destacado del país, lo dudo. Pero sí puedo hablar como científico y como cierta autoridad sobre la data. Lo estimado es que este virus no se va a desaparecer en ningún momento. Este virus va a estar aquí, puede estar aquí dentro de un año. O sea, puede estar aquí para siempre y tenemos que adaptarnos a que el virus siempre esté aquí. Entonces, ahorita vamos a tener que adaptar medidas bastante fuertes, bastante responsables para poder bajar este pico en el que estamos ahorita, para que no se nos salga de las manos. Después de eso, para siempre, vamos a tener que mantener nuevos estándares de higiene, de limpieza, de distancia personal, es para siempre y no es algo que sea opcional, porque si no lo hacemos, nos vamos a volver a enfermar con la misma fuerza, con la misma velocidad y nos va a pasar lo mismo de nuevo. Entonces, estos son normas para siempre. ¿Qué puede cambiar eso? Bueno, ese es el peor de los casos, ¿verdad? ¿Qué puede cambiar eso y qué puede ser un mucho mejor caso? Pues que estos medicamentos que estamos desarrollando, estas vacunas que están pasando rapidísimo por todo el proceso de desarrollo, siempre manteniendo esas normas que se mantienen, pueden llegar muy rápido. O sea, puede ser que dure un año, puede ser que dure 18 meses en que tengamos, pero también puede ocurrir que tengamos una sorpresa. He oído de ese plazo para la vacuna, para los medicamentos, para el tratamiento de las personas que tengan el coronavirus. ¿Qué plazo lógico, razonable puede esperarse, doctor? Pues todos esos estudios se diseñan alrededor de que se mantenga la seguridad de los pacientes. Entonces, varía muchísimo por cuál es el medicamento que se está probando, pero siempre tienen cierta duración. Yo creo que con algunos de estos medicamentos que ya existían para otras cosas, hay bastante data de seguridad con esos datos. Que estaban en el caso de medicamentos para el ébola y para la malaria. Correcto, exacto. Esos dos medicamentos ya había bastante evidencia. Claro, para este virus se tiene que cambiar la dosis, entonces hay que hacer estudios de nuevo, pero por lo menos sabemos más o menos cómo se va a comportar la droga. Entonces, yo creo que ahí se podrían acortar mucho los plazos. ¿Cómo se acortan más los plazos de dificultad? Y no bajando la guardia. Doctor Marín, ahora que estábamos escuchando al presidente y a los dos doctores, hablábamos de algunos temas que yo creo que es importante resaltar. Usted me hablaba del tema de la temperatura y del clima y de algunas ideas, o de algunas noticias que hay que aclararse sobre ese tema. Claro, muchísima gente me ha hecho la pregunta de si, porque se ha escuchado que la temperatura tal vez tenga algún efecto, entonces que si hacemos gárgaras con agua caliente, alguna cosa así. El virus solo sale del cuerpo una vez que entra a través del sistema inmune. Y el sistema inmune tiene su proceso natural en todo mundo y dura lo que tiene que durar en curar el virus. Nosotros podemos tratar de bajar los síntomas para que la persona se sienta mejor. Tenemos equipos para los que se enferman más severamente, que es lo que tenemos que mantener libre para que esas personas puedan tratarse. Pero lo único que quita el virus es su propio cuerpo. Usted me hablaba también cuando estábamos escuchando la conferencia de prensa sobre el tema de la inmunidad. Correcto. Y se puede volver a infectar a alguien que ya tuvo el coronavirus. Correcto. Sí, creo que eso es un punto muy importante aclarar y me lleva también a aclarar otra cosa, que es que esta enfermedad es completamente nueva. Hace tres meses no sabíamos que esto existía, entonces estamos aprendiendo y aclarando. Tenemos que estar muy actualizados para ver qué es lo que está pasando. Entonces, ahorita parece ser, hay algunos casos que han dicho que una persona se puede volver a infectar con este virus. Con otros coronavirus que tenemos, que circulan normalmente, hemos visto que la memoria que genera la primera infección no es muy duradera. Entonces, al cuerpo se le olvida cómo detener al virus, cómo reconocerlo, más que nada. Y entonces no lo puede combatir. Sin embargo, si es factible, que yo creo que sí es factible y puede pasar por los casos que se han visto, no es muy probable. Pero pensemos por ahora que sí puede pasar. Salió otro estudio muy recientemente donde hicieron unos estudios con monos y vieron que los monos no se reinfectan. Entonces, eso dio más valor a pensar que tal vez la reinfección pudo haber sido algún error del laboratorio o alguna cosa así. Pero yo creo que por ahora las normas van a ser las mismas si es primera infección o segunda infección. Y creo que mejor manejémoslo como si fuera posible y seguimos las reglas que tenemos que acabar. Y hablábamos también sobre la transmisión del virus por el aire, doctor. Sí, un tema muy importante que también ha circulado. Salió un estudio muy bueno donde analizaron un montón de superficies y diferentes horarios y tiempos de vida del virus. Encontraron que para la mayoría del tiempo el virus dura tres días en algunas superficies, como el plástico. En otras, como el cobre, dura un poco menos, como ocho horas. Y en ese estudio hicieron un análisis donde con una máquina generaron un aerosol, o sea, gotitas muy pequeñitas infectadas de virus para ver si el virus podía ser infeccioso en el aire. Eso fue porque ellos lo generaron en un laboratorio para estudiar si lo era. En ese caso sí podía hacerlo. En ese caso sí podía hacerlo. Sin embargo, el virus en su estado completamente natural no viaja así. Ese virus viaja, en cambio, en gotículas, que son gotas de saliva más pesadas. Entonces, no se puede mantener en el aire como un aerosol, sino que... Tienden a caer. No tiende, solo cae. Y cae en más o menos un metro y medio, o sea, la distancia de lo que dura la saliva en que caiga al piso. Doctor, permítame hacer un ejemplo muy... Bueno, más bien voy a decir, si yo tuviera el virus, esas gotitas tenderían a caer en la superficie esta, ¿no? No llegarían hasta usted. Es lo que me está diciendo. Pues ahorita no, porque estamos a suficiente distancia. Exacto. Si estuviéramos más cerca, podría ser un problema. ¿Más cerca que 50, medio metro? Yo creo que cuando... Si hablamos cara a cara con alguien y hay una luz brillante, podemos casi siempre ver cuando nos sale saliva de la boca y a veces nos da vergüenza. Si esa saliva puede caerle en cualquier parte de la cara o de aquí, mejor háganse un paso para atrás. O sea, que esas gotitas de saliva que sí transmiten, que tienen el virus, podrían transmitirse a 50 centímetros. Si no, ya caen en la superficie, sea en el suelo o en la primera superficie con la que hagan contacto. Sí, esa superficie puede estar a un metro y medio, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Hasta un metro y medio. Muy bien. Y en esas hay varias superficies. Ya usted me lo había comentado, pero yo creo que parte del trabajo nuestro es reiterar y reiterar ¿cuáles son las superficies que mantienen más el virus para tener más cuidado con ellas? Ok. Bueno, el plástico fue lo que estudiaron que podía retenerlo por 72 horas y de allá los demás iban hacia abajo. El cobre, por ejemplo, o tal vez el metal, donde están hechas las monedas, podría retenerlo por el mínimo, por unas ocho horas. ¿La madera, por ejemplo? No me acuerdo honestamente de madera, pero están todas en este rango. Pero lo que no quiero es que la gente esté pensando, bueno, pasó, pasaron nueve horas, entonces ya eso tiene que estar limpio, porque nos estamos exponiendo, eso es algo biológico, depende de muchísimas cosas para ser exacto. Entonces, mejor asumamos que una superficie puede estar sucia y limpiémosla o limpiémonos las manos antes de tocarnos la cara. También habíamos hablado del tema de monedas y de billetes. Correcto, pues la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se baje el uso de pagos de contacto, o sea, monedas, billetes, porque sí pueden ser lo que en virología se llama fomites, que es superficies que se contaminan, que pueden ser infecciosas. Entonces, han pedido que por favor usemos otros métodos de pago, la tarjeta, y nada más sostenerla uno mismo, los que trabajan en supermercados deberían también cuidarse, seguir esos protocolos, porque es para protegerse ellos también. Pero el riesgo del dinero hasta el momento ha sido mucho menor, porque no tenemos casos por todo lado. Entonces, hay que pensar que para que el billete pasara de la mano de alguien contaminado y tal vez ya llegara para donde uno, ha pasado suficiente tiempo. Entonces, creo que ha sido un riesgo bajo. Pero sí es declaración de la OMS que se use menos el dinero. Doctor Marín, ¿algún tema que crea importante destacar? Creo que tal vez el volver a repetir el mismo mensaje, y sé que lo escuchamos muchísimo, 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 pero si salimos de la casa y nos exponemos a que alguien nos contamine, el ciclo vuelve a comenzar y vamos a volver a estar otra vez empezando de nuevo desde cero. Y creo que tenemos que pensar que tenemos solo un chance, una oportunidad para que salgamos de esto de la mejor manera posible. El virus viene, ya está aquí, ya es imparable, pero no significa que tiene que ser un huracán que pase. Nosotros, si seguimos las reglas y acatamos, podemos hacer que su impacto sea mínimo, el mínimo posible. Y lo que queremos es eso, el mínimo de impacto posible en algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Y estos cuatro casos de hoy, si bien nos alegra que no sean más, indudablemente no nos pueden hacer, no nos pueden llevar a bajar la guardia. No puede ser, porque alguien puede salir infectado mañana, y mañana pueden salir un montón de casos, y tampoco hay que alarmarse que se nos salió de las manos, porque ya esta gente está bajo vigilancia, y creo que el ministerio tiene todo muy bien organizado con seguir los casos. Pero tenemos que hacer caso, porque no sabemos, no sabemos quiénes pueden estar infectados. Y hasta uno mismo puede ser asintomático y todavía ser contagioso. Sin síntomas se puede contagiar. Entonces, si usted se siente enfermo, mejor quedarse en la casa, no ir a visitar a los abuelos. Los abuelos ahorita deberían estar guardaditos, cuidados, que tengan el mínimo de contacto con alguien, y pidenles un teléfono y un iPad, y los llaman y les dicen que los quieren mucho, pero no los visiten. Porque nos están poniendo en riesgo. Y hay que quedarse en casa también, aunque uno no se sienta con alguna gripe. Hay que quedarse en casa, porque uno podría cargar esto y llevarse a alguien vulnerable, alguien con problemas respiratorios, alguien con cáncer, sin siquiera darse cuenta, y no sería ni siquiera culpa de uno, ¿verdad? O sea, yo iba a salir con alguien a hacer algo, y después dijimos, mejor no, porque ya no deberíamos. Y al día siguiente me llamó a decirme que estaba enfermo, que qué hacía. Entonces, si hubiéramos ido a comer, ya yo me hubiera expuesto, él me hubiera expuesto a mí. Y no es culpa de él, porque no sabía que se iba a enfermar, ¿verdad? Pero ya yo hubiera estado expuesto y no hubiera podido estar aquí, hubiera sido. Entonces, esa cadena tenemos que detenerla, bajarla y no exponer a nadie. Y la única forma de hacer eso es quedándonos en casa. Doctor, doctor Cristian, Marín Müller, gracias por su tiempo, gracias por venir hoy para analizar este nuevo dato que dio el señor presidente y gracias por permitirnos entender mejor lo que está pasando, doctor. Muchísimas gracias, un placer. Vamos a una pausa, continuamos con nuestro compañero Luis Eduardo Ortiz, que nos da para terminar una visión general de cómo está la situación en nuestro país después de los datos que recién acabamos de conocer. Lo invitamos a continuar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.